Como ha sucedido en las últimas convocatorias, el arco tricolor lo defenderán David Ospina y Camilo Vargas. La sorpresa es el llamado de Aldeir Quintana, guardameta de Atlético Nacional. En la defensa las novedades son Carlos Cuesta y Daniel Muñoz, ambos del Jeng de Bélgica. La complementan los habituales Davinson Sánchez, Jerry Mina, Oscar Murillo, William Tecillo y Estefan Medina. El mediocampo tuvo varias sorpresas, Baldomero Perlaza de Atlético Nacional y que cumplirá su primera convocatoria, Sebastián Pérez de Boavista de Brasil, que pasó un año sin jugar, y Juan Fernando Quintero, actualmente en la Liga China y con mucho tiempo fuera de actividad. Mientras que Wilmar Barrios, Jairo Moreno, Gustavo Cuellar, James Rodríguez, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado y Mateus Uribe continúan en el proceso. Del seleccionado colombiano las novedades en el sistema ofensivo son Miguel Borja, de buen momento en el Junior, y Rafael Santos Borré, el goleador de River Plate. Completan la lista Alfredo Morelos, Luis Díaz, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. Entre los ausentes que más llaman la atención están Álvaro Montero, portero de Deportes Tolima, el lateral Santiago Arias, que se recupera de su lesión, Jorge Carrascal, el talentoso mediocampista de River y Radamel Falcao García.